El dolor y el sufrimiento vierten una fuerza en nuestros corazones que amenaza con descorazonarnos, amenaza con desilusionarnos de Dios y tal vez alejarnos por completo porque decimos, si Dios es bueno y realmente se interesa en mi vida, ¿por qué estoy pasando por esto? Bienvenido a Casa Zoén Podcast. Mi nombre es Roberto y realmente deseo que te sientas como en casa, que este sea un lugar seguro para explorar, para descubrir la vida extraordinaria para la cual fuiste creado. ¿Pero qué sucede cuando en la vida nos enfrentamos a circunstancias adversas, al sufrimiento, a la tragedia, al dolor? En el episodio 1 y 2, si pudiste escuchar o verlo, yo te cuento un poquito de mi historia, como yo nací con una enfermedad genética llamada hemofilia tipo A, la cual realmente estremeció a mis padres y ellos se tuvieron que enfrentar a esta realidad, que en esta vida enfrentamos dolor, enfrentamos sufrimiento. Y no sé por lo que estás pasando tú. Conoces a alguien tal vez que está pasando por una prueba muy difícil. Y es normal que cuando nos enfrentamos a este tipo de pruebas, la pregunta que viene a nuestro corazón, en nuestra mente es ¿por qué? Y el título de este episodio, si le puedo dar un título, sería este. Dejando ir el por qué y abrazando ¿quién? Dejando ir el por qué y haciéndote la pregunta ¿quién? Ahora, cuando pasamos por este tipo de circunstancias, ese por qué puede realmente destrozarnos por dentro. El dolor y el sufrimiento vierten una fuerza en nuestros corazones que amenaza con descorazonarnos, amenaza con desilusionarnos de Dios y tal vez alejarnos por completo porque decimos si Dios es bueno y realmente se interesa en mi vida, ¿por qué estoy pasando por esto? Tal vez tú estás en ese punto en tu vida donde estás alejado de Dios o te sientes desilusionado con Dios y no quieres saber nada acerca de Dios porque sientes que te ha fallado, sientes que ese por qué, Él no te ha respondido. Y tú tienes muchos por qués en tu corazón. ¿Por qué Dios? ¿Por qué dejaste que eso pasara? ¿Por qué dejaste que mi mamá muriera? ¿Por qué dejaste que esa relación se quebrantara? ¿Por qué, por qué, por qué y por qué? Ahora, yo te quiero compartir algo que recientemente leí en un libro escrito por el expositor y teólogo John Stott. Y él escribe en su influyente libro, The Cross of Christ, La Cruz de Cristo. Y esto es lo que dice, Yo mismo nunca podría creer en un Dios o en Dios si no fuera por la cruz. Yo mismo nunca podría creer en Dios si no fuera por la cruz. En el mundo real, ¿cómo uno podría adorar a un Dios que es invulnerable al dolor? Y yo te quiero hacer esta pregunta. Cuando nos enfrentamos al por qué, ¿tú estarías dispuesto a creer, acercarte, a confiar en un Dios que no entiende tu sufrimiento? ¿En un Dios que está distante de tu dolor? Y ahora, no me refiero al Dios omnisciente que lo sabe todo. Tú dices, bueno, Roberto, si Dios es Dios, pues Él lo sabe, Él lo conoce, sabe por lo que estás pasando. No me refiero a eso. Me refiero al Dios que está dispuesto a caminar en tus zapatos. Al Dios que está dispuesto a entrar en tu mismo dolor. Sentir lo que es sudar. Sentir lo que es llorar. Sentir lo que es tener hambre. Sentir lo que es sentir el peso de la gravedad. El quebranto de la humanidad. Si hay un Dios que está dispuesto a hacer eso por ti y por mí, por amor, ese es un Dios al que yo estoy dispuesto a conocer. Ese es un Dios que es digno de mi confianza. Porque realmente se ha acercado a mi condición y me ofrece una esperanza. Y por eso John Stott dijo que yo no podría creer en un Dios si no fuera por la cruz. Porque en la cruz de Jesucristo, yo como seguidor de Jesús, yo creo que la justicia de Dios y la misericordia de Dios fueron completamente reveladas y se encontraron para decirnos que nuestro porqué, esa pregunta del porqué, la pregunta se convierte en quién. Y ese quién es Jesús. Y en este tiempo breve yo te quiero compartir y abrirte mi corazón de cómo yo he confiado y cómo sigo confiando en este Jesús que se ha revelado a nosotros y es la esperanza para ayudarnos a pasar por esos porqués de la vida. Y te quiero llevar a la Escritura, a la Biblia. En la Biblia encontramos el corazón de Dios. Estas no son cosas inventadas por hombres. Estas son cosas que los seguidores de Jesús, los primeros discípulos, aquellos que caminaron con Jesús, lo vieron llorar, lo vieron tener hambre, lo vieron sudar, lo vieron ser crucificado y luego lo vieron resucitado al tercer día. Ellos fueron testigos oculares de Jesucristo. Y de este Jesús yo te quiero hablar. Ahora, lo impresionante, lo asombroso de la Palabra de Dios de la Biblia es que podemos descubrir cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan. Están completamente en sincronía. No hay contradicciones. Esa es la hermosura de la Palabra inspirada por Dios. Y yo creo, y la Biblia testifica, que la Palabra es respirada por Dios, es inspirada por Dios. El Espíritu Santo nos dio la Biblia a través de hombres. Él los inspiró a escribir las Palabras de Dios. Y cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta cómo es un libro que no es como otros libros. Es un libro que fue realmente inspirado por Dios. Y en sí mismo, la Biblia testifica, hay una concordancia o hay una coherencia interna que nos ayuda a creer que realmente este es un libro de parte de Dios. Y te quiero llevar al Salmo 22 para explorar este porqué. En el Salmo 22, el rey David, el pastor de ovejas, el que peleó contra el gigante Goliat, tal vez conoces la historia. David nos cuenta que él se hace esta pregunta del porqué. Él está peleando con el porqué. Mil años. Escúchame muy bien. Mil años antes de que Jesús naciera y muriera. Mil años antes, David está hablando acerca de este dilema humano. El porqué. Tú y yo nos hacemos esa misma pregunta en este siglo. David, mil años antes de Cristo, también se hizo la misma pregunta. Y te quiero llevar a algo que él dijo en Salmo 22. El Salmo 22, en el verso 1 en la Biblia, tú lo puedes leer. Y te quiero animar a que tú mismo vayas. Que no solo lo escuches de mi parte, sino que tú también quieras explorar y descubrir lo que dice la Palabra de Dios. Y eso es lo que dice David en el Salmo 22, verso 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguna vez has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez has sido tan honesto y con lágrimas rodando por tus mejillas le has dicho eso a Dios? Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué tuvo que nacer mi hijo con una condición genética? ¿Por qué tuvo que pasar esa situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, algo asombroso de este Salmo es que David está escribiendo y está desbordando su corazón en una canción, en un poema delante de Dios. Pero mil años después de que David escribió esto, la Biblia profetiza. Eso quiere decir que la Biblia, como es inspirada por Dios, el Espíritu de Dios realmente inspiró a los autores a escribir esto, también profetiza la Biblia. Eso quiere decir que tiene un destello del futuro, nos habla de cosas que están por venir. Y podemos ver esa realidad siendo manifestada. Podemos ver que la Biblia, lo que dice, realmente se cumple. Lo que Dios dijo, se cumple. Y ese Salmo 22, mil años antes, tiene su cumplimiento perfecto en la persona de Jesucristo. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, Jesucristo, cuando él estaba colgado de un madero, sangrando por su costado, dando su vida por ti y por mí, cargando nuestros pecados, el perfecto Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, aquel que realmente cargó tu sufrimiento, tus pecados, tu dolor, toda la injusticia de la humanidad, el Hijo de Dios en esa cruz, en ese lugar de quebranto, de un dolor extremo, Jesús dijo estas palabras, Padre, ¿por qué me has abandonado? Otra vez, yo nunca podría creer en un Dios que está distante. Yo nunca podría creer en un Dios que es invulnerable a mi dolor, como dijo John Stott. Pero si vemos a Dios ensangrentado, colgado de un madero, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Qué está haciendo Dios colgando de un madero? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y por qué? ¿Quién es este Dios? Si está dispuesto a dar su vida, yo quiero conocer a este Dios. Y ahora, si tú estás haciendo esa pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Cuál es la esperanza para ti de este Jesús que está colgado de un madero? Y hace la misma pregunta. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza se encuentra en los versos que siguen en el Salmo 22. David sigue expresando su corazón y él habla de cómo el dolor puede vertir esa fuerza destructiva en nuestros corazones. Él habla que su corazón se siente como cera, que sus huesos están descoyuntados, que hay personas que lo están rodeando y quieren quitarle, robarle la vida. David está expresando lo mismo que le sucedió a Jesús en la cruz. El quebranto indescriptible, el dolor indescriptible de la cruz. Y David, sin saberlo, está profetizando, está hablando de lo que Jesús mismo experimentó en esa cruz por amor por ti y por mí. Y luego esto es lo que dice David. David, en el verso 24, quiero que lo leas y puedes tener tu Biblia o lo puedes ir a buscar, porque es maravilloso. Esto es lo que dice Dios a través de David, profetizando. Dice, El Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a él claman, les responde. Quiero leerlo otra vez. El Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a él claman, les responde. ¿Cuántas veces no pensamos, Dios me ha dado la espalda? Dios no me escucha. Dios se ha alejado de mí. Estoy demasiado lejos del alcance de Dios. Tú no sabes, Roberto, por lo que he pasado. Tú no sabes las cosas que yo he cometido. Tú no sabes mi pasado. Y sí, no lo sé. Pero hay un Dios, el Dios, que estuvo dispuesto a colgar de ese madero, a cargar tu pecado, y que te conoce íntimamente, que sabe todo lo que has hecho malo, y que antes de que tú ni siquiera tuvieras noción de Dios, antes de que tú nacieras, Él ya te había visto. Él ya había escogido que tú fueras su hijo, su hija. Ese Dios que dio su vida por ti, sabiendo que un día tú tendrías la oportunidad de creer en Él, de abrazarlo, de seguirlo. Ese Jesús, a Él no le espanta tu condición. A Él no le espanta tu dolor. A Él no le espanta tu pregunta de por qué. Y muchas veces nos decimos a nosotros mismos, no podemos hacer la pregunta por qué. No preguntes por qué. Y yo te quiero decir, querido amigo, que en mi vida, a través de las dificultades por las que he pasado, ese por qué lo he hecho muchas veces. Y a veces no hay una respuesta directa al por qué. En nuestra mente finita, en nuestra mente de este lado de la eternidad, no podemos comprender a un Dios que es infinito, a un Dios que es más allá de lo que podamos concebir. Pero lo que yo te quiero animar a que pongas en práctica es que tal vez no puedas entender el por qué. Pero en lo profundo de tu corazón hay una necesidad, hay un anhelo, no de un por qué. El por qué no te va a satisfacer. Lo que yo he descubierto es que una respuesta al por qué no va a satisfacer tus necesidades. Una respuesta directa no va a satisfacer, no va a remover, quitar ese dolor por el que estás pasando. Lo que sí va a traer confort, lo que va a traer alivio, esperanza, fe, fuerza a tu corazón, es quién. Quién. Y ese quién es Jesús. Porque en esa cruz, Él, cargando todo el peso, todo el peso, pasado, presente y futuro de la humanidad, en esa cruz. La Biblia dice que Él cargó con nuestros pecados, con nuestras dolencias, por sus heridas, somos sanos. En esa cruz, Dios estuvo dispuesto a acercarse, acercarse a tu condición, acercarse a tu por qué, abrazar, a tomar tu por qué. Y Él mismo, en su humanidad, 100% hombre, 100% Dios, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Él se identifica con lo más profundo de tu dolor. Él se identifica con esa pregunta que te ha destrozado, con ese dolor que te ha partido en dos. Dios realmente conoce lo que es tu condición. Pero tengo buenas noticias para ti. Las buenas noticias es que ese Jesús no fue lo último que dijo. ¿Sabes lo último que dijo Jesús en la cruz? No fue porque me has abandonado. Esto es lo que dijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo te quiero preguntar, ¿tú estarías dispuesto? Seamos honestos, ¿estarías dispuesto a confiar, a encomendar tu espíritu, tu vida en las manos de alguien que no confías, en las manos de alguien que te ha abandonado, en las manos de alguien que no conoce tu dolor? ¿Por qué confiarías tu misma vida en alguien que te ha abandonado, en alguien que te ha dado la espalda? Pero Jesús, sabiendo el corazón de su Padre, sabiendo el corazón de Dios, teniendo bien claro que Dios es bueno, que Dios es fiel, a pesar de tu dolor, a pesar de tu circunstancia, Jesús sabía que Dios no lo abandonó. Él sabía que podía encomendar su vida en las manos de Dios, aunque él no lo sentiera, aunque él no sentía, aunque todo el pecado, todo el peso estaba sobre él. Jesús sabía que podía encomendar todo su ser en las manos de aquel que es bueno, en las manos de aquel que es el consolador, en las manos de aquel que es fiel, en las manos de aquel que no falla, en las manos de aquel que no te va a defraudar, en las manos de aquel que te dice, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dar la espalda, yo no me he dado por vencido contigo, yo te veo. Y si Jesús en esa cruz estuvo dispuesto a cargar con tu dolor, y él dijo por qué, pero no se quedó con ese por qué, sino entregó su vida a aquel que es bueno, Él te dice, yo ya lo cargué por ti, rinde tu dolor, rinde tu por qué, déjalo ir, ríndelo al pie de la cruz. ¿Y cómo se hace eso? Dices, Roberto, ¿cómo se hace eso? Es muy simple. Dile, Señor Jesús, tengo este dolor, tengo esta situación, tengo esta pérdida, tengo estas preguntas que no entiendo el por qué, pero te las dejo a ti. Puedes, por favor, venir a mi vida, traer tu consolación, tu fe, tu esperanza, tu fuerza. Y puedes intercambiar. Hay un intercambio divino donde tú traes tu dolor, donde tú traes tu por qué, donde tú traes tu desesperanza, tu enojo, tu desilusión, tus preguntas, y las dejas al pie de la cruz. Y Jesús, a través de ti, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y luego qué sucede? Lo que sucede es que ese Jesús no se quedó en la cruz. Ese Jesús es real. El Jesús resucitado, el hecho histórico de aquellos que lo vieron resucitado, que dieron su vida, estuvieron dispuestos a entregarlo todo, a sacrificar todo por aquel que realmente vieron resucitado. Ese Jesús que venció la muerte, que venció el pecado, que venció al diablo, que venció tu dolor, tu ansiedad, tu angustia, tu depresión, tus por qués. Ese Jesús, ahora, por medio de su espíritu, puede vivir en ti. Él vive en mí. Y Él quiere y puede vivir en ti. El espíritu que resucitó a Cristo de los muertos puede vivir en ti. Y eso significa que esa vida de Jesús, esa habilidad, ese poder de poder entregarles tu por qué, de poder pasar por el valle de la sombra de muerte, esa esperanza que va más allá de un positivismo fabricado. No te estoy hablando de un positivismo fabricado. No te estoy hablando de autoayuda. Esto no se trata de esto. Se trata del poder de Dios, la vida de Dios en ti, la esperanza de gloria, Cristo en ti. Si tú quieres eso y tú quieres experimentar a ese Jesús real, no un cuento fabricado por hombres, sino la realidad del Jesús histórico que en esa cruz colgó de un madero y dio su vida por ti, por amor. Porque Él no quiere que cargues ese dolor. Él lo quiere conquistar. Él ya lo conquistó. Y Él quiere que se lo entregues. Si ese es tu corazón, ay, dile, Señor Jesús, ven a mi vida. Te necesito. Ya no quiero vivir a mi manera. Este dolor me está quebrantando. Hay tantas heridas en mi alma. He pecado, he fallado. Te pido que me perdones. Reconozco que te necesito, que tú eres el único justo. Tú, Dios, diste tu vida por mí, un pecador. Y ahora, ven a mi vida. Esa vida de Dios. Esa vida de Dios por tu espíritu. Ven a mi vida. Quiero seguirte. Quiero confiarte. Y quiero darte mi dolor. Quiero darte mi angustia. Ya no quiero estar bajo esa presión. Te la entrego. La rindo a ti. Y ahora hazme nuevo. Desde adentro hacia afuera. Hoy creo en ti. Y decido seguirte. Di oro esto en el nombre de Jesús. Si has hecho esa oración y has creído, ahora el Espíritu de Dios vive en ti. Y la Biblia dice que eres una nueva criatura, una nueva creación. Y ahora la vida de Dios, lo que dice el título de este podcast, Zoén, la vida concedida de Dios, vive en ti. Y esos porqués van a venir. Esas dificultades van a venir. Pero lo que ahora tienes, es que tienes al Creador del Universo, que está caminando contigo, a tu Padre Celestial, que te ama, y que te dice, no te voy a abandonar. Al afligido, al que sufre, no lo desprecio, no lo rechazo. Cuando a Él clama, cuando tú clamas a Dios, Él responde. Qué maravillosa verdad, qué esperanza tenemos, que Dios nos responde, que la oración realmente es efectiva, y que tú puedes tener una amistad con el Dios verdadero, que estuvo dispuesto a caminar en tus zapatos, en mis zapatos. Querido amigo, hay alguien en tu vida que necesita escuchar este mensaje. ¿Cuántos de nosotros nos estamos pasando por adversidad, dificultad? Y yo quiero que tú puedas compartir esto con alguien, que necesita saber del Jesús real, del Jesús, el Dios verdadero que estuvo dispuesto, el único que ha estado dispuesto a realmente caminar en nuestra humanidad. Dios encarnado, Dios con nosotros, y que Él es la esperanza que tú necesitas. Comparte esto con alguien. Dime qué te pareció, cómo Dios te habló a través de su palabra. No mis palabras, sino lo que Dios te habló. Cómo ha traído consolación a tu corazón. Te quiero dar gracias por escuchar y por ver este podcast. Te quiero animar a que nos comentes en los comentarios, hagas preguntas. También puedes suscribirte para estar al tanto de otros episodios que están por salir. Y sobre todo, mi oración es que sigas caminando cada día y viviendo la vida concedida de Dios. Zoé, la vida de Dios en tu diario vivir. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.